La Crianza del Cuy en la Sierra Central El Cuy es una especie nativa de los Andes americanos. En el Antiguo Perú, fue una fuente importante de proteína animal en la alimentación humana. En la actualidad, la crianza de Cuy en nuestro país es de tipo familiar comercial y comercial, disminuyendo la crianza tradicional. Gracias a la tecnificación de su crianza, actualmente alcanza una producción de 22 millones de cabezas aproximadamente. Por lo tanto, esta especie no solo se orienta al autoconsumo, sino también a la comercialización. De esta manera, permite al criador generar ingresos adicionales para su economía familiar. La importancia de su crianza radica en su fácil alimentación, ya que consume forraje verde, desperdicios de cocina y granos. Asimismo, es de fácil manejo en instalaciones adecuadas. Por su rusticidad, se adapta a cualquier clima y alimentación. Son animales precoces, que alcanzan un peso vivo comercial de 900 a 1000 gramos en 3 meses, dependiendo del tipo de alimentación. Son prolíficos, porque pueden tener de 4 a 5 partos por año. La calidad de su carne es blanda, fina, con poca grasa y agradable y alto valor nutritivo. Aún en algunas comunidades altoandinas y zonas rurales, se viene realizando una crianza de tipo familiar tradicional, que se caracteriza por criar cuyes de diferentes edades, sueltos en la cocina o junto a otros animales. Por eso, se presentan enfermedades que les causan la muerte. Hay competencia por los alimentos, los grandes no dejan comer a los pequeños y hay peleas entre los machos para realizar el empadre. Se cruzan entre parientes, generando problemas de consanguinidad y a edades no recomendables. Por estas razones, las crías nacen pequeñas y con malformaciones, nacen muertas o se producen abortos. Ante la situación de los pequeños criadores y de las personas que quieran iniciar este tipo de crianza, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA, a través de la Estación Experimental Santa Ana Huancayo, viene difundiendo la crianza tecnificada del CUI, a fin de que los criadores obtengan mayor rentabilidad y mejores ingresos económicos. En este programa, vamos a conocer las técnicas más importantes para la producción de la crianza de cuilles. Instalaciones Las instalaciones para nuestra realidad climática deben estar orientadas de norte a sur. Se recomienda la construcción del galpón totalmente cerrado, sin ventanas, con la técnica de ventilación de recirculación del aire, acondicionando rendijas de 20 centímetros de alto para la entrada de aire. Entre la parte superior de las paredes y el techo, aseguradas con malla, para prevenir el ingreso de roedores. La técnica consiste en el ingreso del aire por la rendija, generando internamente una recirculación del aire, saliendo por la clara boya. El techo debe contar con calaminas translúcidas para el ingreso de los rayos solares. Posas Para la construcción de las posas, se debe utilizar materiales de la zona que permitan disminuir el costo de la instalación. En este caso, vamos a utilizar listones de madera. La crianza en posas es lo más recomendable porque facilita el manejo de los cuyes, impide la aparición de enfermedades, favorece la limpieza, controla la humedad y son fáciles de construir. Podemos construir las posas dentro del galpón, en la cocina o en corrales que tengan cobertizo. El área de las posas debe ser de acuerdo al tamaño y número de cuyes que se van a criar en ella. Las posas para reproducción, donde se crían siete hembras y un macho, deben tener las siguientes dimensiones. Un metro con ochenta centímetros de largo, un metro de ancho y cuarenta y cinco centímetros de altura. Las posas deben tener una cama para absorber la humedad. Puede ser de paja, viruta, coronta molida u otros materiales absorbentes, con un espesor de cinco a diez centímetros. Esto permitirá mantener a los animales secos durante un buen tiempo. Cada posa debe contener los siguientes implementos. Gazaperas Disminuyen significativamente la mortalidad de las crías hasta el destete. Comederos Pueden ser de arcilla o tipo tolva para suministrar alimento balanceado. Pasteras Sirven para evitar el pisado del forraje. Bebederos Son instalaciones de tuberías con chupones o bebederos de arcilla para evitar la contaminación con heces. Alimentación Los sistemas de alimentación a nivel del pequeño y mediano productor están básicamente constituidos por pastos cultivados como alfalfa alfalfa trébol vicia raygras cebada avena y pastos naturales los cuales se complementan con residuos de cocina restos de cosecha maíz y concentrados comerciales. En el manejo de la alimentación se recomienda suministrar el forraje previamente oreado. Es decir, de un día para otro para evitar la excesiva humedad de las pozas. A este sistema de alimentación se debe adicionar un alimento balanceado utilizando granos de consumo como maíz molido habas pasta de algodón sal yodada o melaza para mejorar la palatabilidad y también algún medicamento como para la prevención de enfermedades bacterianas siendo el objetivo mayor ganancia de peso en menor tiempo. Manejo de crianza de cuyes Una poza debe contener siete hembras y un macho los cuales formarán una familia que no serán separados durante toda su etapa reproductiva siendo un empadre continuo. La gestación dura aproximadamente 67 días. Durante este periodo se debe alimentar a las madres con forraje o subproductos de cosecha de buena calidad. Debemos evitar el manipuleo excesivo de los animales para prevenir abortos y estrés. El parto generalmente se produce en la noche. Cada hembra puede parir de una a cinco crías. Estas nacen provistas de pelos con ojos abiertos y dientes. A las pocas horas de nacidos ya comen forraje y a la vez maman la leche de la madre. durante el año se producen de cuatro a cinco partos. Después del parto a las pocas horas de haber expulsado la última cría se presenta el celo lo cual se aprovecha para realizar el empadre. Es recomendable mantener el cuy macho con las hembras todo el tiempo. A esto se denomina empadre continuo o intensivo. El celo se presenta cada 16 días con una duración de 24 horas. Dactancia es el periodo desde el nacimiento de la cría hasta el destete. La leche materna del cuy es de alta calidad nutritiva lo que permite que las crías crezcan rápidamente. Destete consiste en separar a las crías de su madre a los 15 o 20 días de edad en grupos de machos y hembras. Recría en esta etapa se puede apreciar el buen crecimiento de algunos animales los cuales son seleccionados en lotes de 12 a 15 animales por posas y separados por sexo permitiendo formar grupos de reproductores hembras o machos hasta los 3 meses de edad. Periodo recomendado para el inicio de la vida reproductiva. Selección de recrías consiste en separar a los mejores animales para formar grupos de reproductores hembras y machos. Esto se practica durante la recría donde se aprecia el buen crecimiento de algunos animales. debemos escoger animales de ojos grandes orejas caídas cabeza grande y redonda cuerpo anguloso buen peso y temperamento tranquilo. Los animales que no reúnen las condiciones señaladas deben ser destinados a la saca para el consumo o venta. Las hembras pueden tener crías cuando alcancen un peso de 860 gramos y los machos podemos utilizarlos como reproductores hasta un año de edad. Una vez cumplida su etapa de reproducción las hembras y los machos deben ser reemplazados por otros más jóvenes. Luego de la selección de los reproductores debemos vender o comer a los cuyes más viejos también a las hembras que siempre abortan a los animales infértiles y a los más ariscos. Sanidad La sanidad en los cuyes debe ser preventiva y no curativa porque hará que nuestro costo de producción de un cuy sea elevado y por ende no rentable. Para prevenir las enfermedades en la crianza de nuestros cuyes se debe tener en cuenta lo siguiente. Las instalaciones deben estar limpias, iluminadas, ventiladas y desinfectadas. Las camas de las pozas deben cambiarse en forma periódica para mantenerse secas y limpias con mayor frecuencia en la época de lluvia. Evitar peleas entre animales y suministrar los antibióticos oportunamente. Recuerda, la crianza de cuyes de calidad en forma familiar o comercial es una alternativa para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias y generar empleo. INEA Innovación Tecnológica para el Agro Tecnológica Gracias por ver el video.